¿Qué pasa? Están desapercibidas para la crítica internacional, porque esa es la manera de medir el famoso socialismo del siglo XXI. Y le echan los bloqueos, porque ese ha sido el mismo argumento de Corea del Norte, de Cuba, es que como nos tienen bloqueados, entonces se fue el país. Por los bloqueos acabamos con las refinerías, por los bloqueos acabamos con la explotación de los pozos petroleros gigantescos que teníamos. Por la desesperada estaba suplicando que le manden gasolina de alguna parte. Y esa gasolina viene de Irán, en unos buques que tienen que soportar el bloqueo de los Estados Unidos. Y ahora la noticia es que Venezuela ha mandado su poderosa armada, que no sabemos si navegue. No tenemos ni idea si esos barcos de Venezuela... Armada que estrelló uno de sus barcos contra un buque mercante alemán y se hundió. No el buque alemán. Sí, muy bien, muy bien. La pregunta es, ¿esos barcos cargados de gasolina, barcos de Irán cargados de gasolina que desafiando a los Estados Unidos van a llegar a las costas de Venezuela, llegan o no llegan? En Venezuela no hay gasolina. La desesperación de la gente ha llegado hasta extremos inauditos. Pues es que la gente tiene que esperar días enteros para que le den un galón de gasolina en la motocicleta. Eso ya es el final del final. Viene gasolina de Irán, desde Irán, para Venezuela, a cambio del oro de Venezuela. No se le olvide que Venezuela ha sacado lo que le quedaba de oro para tratar de pagar alguna cosa, algo de comida y algo de gasolina. Pregunta, ¿la armada de los Estados Unidos va a dejar llegar esos buques iraníes a las costas de Venezuela? Posiblemente no los deje llegar y así lo dejó entrever el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ayer, precisamente en una rueda de prensa, cuando le preguntaron por Venezuela y dijo lo siguiente. Los tenemos rodeados. Está rodeada Venezuela a un nivel que nadie sabe de qué magnitud es, pero ellos lo saben. Estamos observando a ver qué pasa. Es lo que dijo el presidente Donald Trump, precisamente refiriéndose a este tema, a la llegada de los buques tanqueros iraníes desde el país persa hacia Venezuela. Irán, desde luego, ha amenazado y ha dicho, si atacan a estos buques iraníes, se la tendrán que ver con nosotros. Venezuela está llena de iraníes terroristas que han sacado el oro de Venezuela, lo que le quedaba de oro, y están esperando. ¿Qué va a pasar? Como largo el viaje, ¿no? Y un par de tanqueros, pues, ¿qué tanto pueden abastecer a un país entero, además? Lo que quiera, pero llegan o no llegan. Que no es mucho. Es muy probable que no, doctor Fernando. Pero además recuerden que también la aerolínea iraní, esta Mahayan Airlines, sigue viajando a Caracas, y al parecer estaban entregando o permitiendo, proveyendo, si se quiere, al régimen de Maduro, de todos los elementos necesarios para tratar de reactivar algunas de las ingenierías, de las refinerías. Pero creo que el debate va más allá, doctor Fernando. En Venezuela, un litro de gasolina cuesta menos que un litro de agua, ¿no? Y siempre se han negado a revisar ese asunto y ajustar los precios, porque ahí sí creo que se cae cualquier gobierno que trate de hacerlo. Porque el populismo también es eso, doctor Fernando. El populismo también es pensar que como somos un país productor de petróleo, entonces aquí la gasolina es prácticamente gratis. Y eso, pues, ya es costumbre en Venezuela. Y usted sabe que se dice que el gobierno que pretenda subir en algo la gasolina. Es que vimos el año pasado, tal vez, ¿no? Cómo en Ecuador, cuando el presidente Lenín Moreno intentó subir el precio de la gasolina, pues, obviamente, así se cae tan bien. Salió todo el mundo a las calles. Le tocó reversar todo, ¿no? Le tocó patrasearse. La realidad es o tener al pueblo levantado en las calles o pagar las deudas internacionales. Pues, prefieren, obviamente, no pagar las deudas internacionales y... Bueno... ¡Gracias! ¡Gracias!